Hoy fuimos invitados por The Elizabeth Foundation for the Arts para participar de su día de Open Studios, donde podemos acceder a los espacios donde los artistas están trabajando, ser testigos del proceso creativo, conocer sus opiniones acerca de trabajar en el espacio colectivo y en fin, disfrutar de sus obras de arte. Los invito a que vengan conmigo. Estamos con Shai, quien ha abierto las fuertes de su estudio para conocer su trabajo, cómo trabaja, qué significa trabajar en un espacio colectivo. Shai, muchas gracias por recibirnos aquí. ¿Cómo es la experiencia para ti, como artista, trabajar en un espacio colectivo? He venido de un país diferente, he venido de Israel, y he podido sentirse parte de una familia, parte de una comunidad, y hacerla en la ciudad, en una locación increíble, en el distrito de moda. Y con un apoyo increíble, y siempre hay buena conversación, y buen consejo, y equipamiento, si necesitas. Así que, sí, es una bendición. Estamos con el artista Noah Klesfer, en su estudio, quien nos ha abierto las puertas para conocer cómo trabaja y cómo se desarrolla su día en el arte. Noah, muchas gracias por recibirnos. Y también nos gustaría preguntarte cómo trabaja el día en tu vida. El día en el día es muy, creo que he pasado mucho tiempo editando el trabajo. Es un proceso muy tedioso, cortando todas las formas, uno a uno. Sí. Tiene un mes o menos para hacer uno de estos videos. ¿Cómo te sientes cuando mucha gente viene a visitar un día de estudio open, donde hay mucha gente visitando, y quizás no saben sobre tu trabajo? ¿Cómo te sientes con esa experiencia? Es muy emocionante. Sí, me gusta mucho. Es interesante. La gente de todos los niveles diferentes que vienen a visitar. Y tienen diferentes... Ellos ven el trabajo diferente, así que las conversaciones son todas muy diferentes. Hola, Casey. Muchas gracias por recibirnos en tu estudio. Y me estabas dicho antes que hay materiales de la calle. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y yo, sí. Y yo, sí, sí. Tengo mucho grabos de donde estoy, en la calle. Sí, aquí en la calle, Yo estaba grabando de fotos de las montañas de montañas, en la calle. porque me llegaba aquí en febrero. Y así estos, las cosas que estaban muy iconos en todos los habitantes y ahora están grabando al alaño de la ciudad, todos los habitantes. Es que son los habitantes. Se dan los espacios de montañas. Y así empiezan a cambiar de montañas de montañas. Así que es algo que es tan importante que se descarga. Gracias mucho por recibirnos. ¿Cómo se siente trabajar en un espacio colectivo como aquí en la Fundación? Oh, esto es maravilloso. Es una buena sensación de comunidad aquí. Generally, whenever we have an open studio, we always have, like, gatherings downstairs. And you get to meet the other artists. You share your experiences. And we have a wonderful director who's very positive. And you know that those positive feelings give off vibrations. And you feel those vibrations. So we are here with Bill Carroll, who is the director of the Elizabeth Foundation for the Arts. Thank you so much for receiving us today. We had the pleasure to explore different studios, to talk with different artists, to be witness of the creative process. So I would like to know, how is to manage this, how is to manage this program that gives so much opportunity to artists? No, it's great. It's, I feel like I'm like the dad, you know, I'm the father of it. It's really a wonderful community. The artists are wonderful. There's a lot of exchange between the artists. And, you know, to get in, you get, come into a jury process. So all of the artists are really, really professional artists. And we also have the, part of the program is we bring in outside curators on a regular basis every month. There's one or two curators that the artists can sign up and have the curators come through their studio. I mean, most recently we had a curator from the New Museum, a curator from the Guggenheim. So it's just a really wonderful, energetic place. Everybody, that's a constant whistle, that everybody was talking about the vibrancy of the place. Yeah, it's got a wonderful, it's a wonderful creative energy. And also the opportunity for them to be able to show to the public. Thank you so much for having your... Yeah, and thank you so much for coming. And I know, and I know everybody talked about you coming into their studios and they're very happy, so very nice to meet you. Thank you very much. Thank you. This was our visit to the open studios of the Elizabeth Foundation for the Arts. I invite you to join us next week, in the next video on art. And if you haven't done it yet, I invite you to subscribe to my channel CosmoArteTV. Ciao, ciao. I'll see you next week, in the next video.